Hola amigos de Youtube, en esto que les traigo la canción de Soy el Único de Yaritz Espero que les guste este vídeo, así que vamos a comenzar Canción que por desidia no había sacado, canción la cual pues tenía que haber sacado con anterioridad Pero pues no la había sacado, me la estuvieron pidiendo, lo cual no le tomé mucha importancia Porque tenía diferentes canciones, las cuales tenía que sacar u otro tipo de vídeos Las cuales no tenía contemplada la canción, pero miré como que la canción está subiendo bastante rápido Y les traigo lo que es el tutorial de esta canción, me apoyan muchísimo compartiendo lo que es el vídeo y dejando su like Ok, antes de comenzar con el tutorial, si eres muy avanzado, o si eres más o menos avanzado Te invito mejor a que vayas a TikTok, ok, porque ya tengo el tutorial de esta canción De una manera bien rápida, bien fácil de que la puedas aprender Porque pues por allá hay tutoriales que se expresan en TikTok, no, nada más les recuerdo eso, no Ok, pero pues bueno, para esta canción lo que pones como acorde lo siguiente es un Do Re 7 Y Mi menor 7, ok, Do, Re 7 Mi menor 7 Ok, es lo que se usó para tocar esta canción Aún así somos avanzados, podemos adelantar el vídeo, el tipo que les pongo aquí en pantalla Para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción Ya creo que tienen todo con los principiantes, explicando primeramente cada posición de acorde Y luego lo que es el rasgueo de esta canción Así que bueno, metodo con los principiantes, vamos a comenzar aquí primeramente con el acorde del Do, este de aquí Posición, índice aquí en el traste 3, 1, 2, 3 En la quinta cuerda y luego el meñique en el traste 5, tercera, segunda y primera cuerda Pasamos al Re 7, posición, índice aquí en el traste 3, 1, 2, 3 En la segunda cuerda, medio traste 4, cuarta cuerda Anudar traste 5, quinta cuerda y meñique traste 5 en la tercera cuerda Re 7, desde la quinta cuerda hasta la segunda Y ya está Pasamos al Mi menor 7, posición, índice aquí en el traste 5, cuarta cuerda, medio traste 7, quinta cuerda Anudar traste 7 en la tercera cuerda Y aquí tenemos un Mi menor 7, lo tocamos desde la quinta cuerda hasta la tercera Y ahí lo tenemos, ¿no? Ok, ya te expliqué una posición por cada acorde Recordemos que cada acorde se puede tocar en diferentes partes de la guitarra Hay que contemplarlo, ¿no? Toma un poquito de agua porque pues ya me dio un poco de sed Pero pues sí, no cada acorde se puede tocar en diferentes partes de la guitarra Por ejemplo el Do Si no lo quieres tocar así, lo puedes tocar así También se puede Índice aquí en el traste 2, cuarta cuerda, medio traste 3, quinta cuerda Y meñique traste 5 en la tercera cuerda Do, tocamos Y ahí está También puedes tocarlo así, lo puedes tocar así Re 7, si te complica mucho tocarlo así Lo puedes tocar un poquito más resumido Lo cual sería así Posición Índice aquí en el traste 4 en la cuarta cuerda Medio traste 5, quinta cuerda Y anudar traste 5 en la tercera cuerda Re 7 antes de la quinta cuerda hasta la tercera Y ahí está Mi menor 7, te lo recomiendo, pues lo dejes así Más si quieres también lo puedes tocar con sejilla Pero pues como eres principiante, sí va a estar más complicado tocarlo con sejilla Tiene que dejarlo así, pero puedes tocarlo así Ok Pero pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Porque me la pueden dejar aquí en los comentarios Te explico lo que es el rasgueo de esta canción El rasgueo es un rasgueo súper básico, súper sencillo Cueva de la siguiente manera Nada más es Ok En do hacemos quinta, bajo, levantas índice y sexta, dos, abajo Así es Re 7, quinta, abajo, pasamos atrás, no a sexta, dos, abajo Mi menor 7, quinta, abajo, levantas medio, sexta, dos, abajo Si quieres tocarlo de la otra posición, pues sería quinta, abajo En este caso vamos a levantar medio y sexta, dos, abajo Ok, en re 7, en vez de tocarlo así, lo vas a tocar así Quinta, abajo, levantas medio, sexta, dos, abajo Y pues prácticamente ahí está, ¿no? Recuerden que me la pueden dejar aquí en los comentarios Si con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Así que bueno, vamos a los versos Perfecto, vamos a darle con lo que son los versos de esta canción Comenzamos en do Luego re 7 Mi menor 7 Do, re 7, mi menor 7 Tengamos en cuenta, puedes tocar do así O lo puedes tocar así Puedes tocar re 7 así O así Se vale, ¿no? Y recordemos que son diferentes formas de poder acomodar un acorde Y son válidas Mientras sea el acorde está perfecto Aunque lógicamente hay ciertas posiciones de acorde La cual se acomodan un poquito más al género Y otros que no se acomodan tanto, ¿no? También tengámonos en cuenta Ok, pero pues bueno, la canción comienza en do Re 7 Mi menor 7 Le doy una vuelta a la canción Para que puedan ver cómo es que suena Y va así Va Ahí entramos Ok, y comenzamos en do Do Re 7 Mi menor 7 Y luego otra vez do Re 7 y mi menor 7 Siempre lo mismo Do Re 7 Y mi menor 7 Mi menor 7 Y otra vez do Re 7 y mi menor 7 Siempre vayanse de la misma manera, ¿no? Otra vez igual Dos Re 7 Mi menor 7 Do Unos pequeños adornos que puedan hacer en la canción, ¿no? Ok Al principio para caer al do Pueden hacer este, mira Este Ok 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 Está fácil, está curada el adorno, ¿no? Medio Traste 3 En la sexta cuerda 1 Meñique Traste 5 En la sexta cuerda Índice En el traste 2 Quinta cuerda Así Ok Va Ok Pam 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 Va otra vez Medio Traste 3 Sexta cuerda 1 Meñique Traste 5 Sexta cuerda Índice Traste 2 En la quinta cuerda Medio Traste 3 Quinta cuerda Meñique En el traste 5 En la quinta cuerda Y regresas Con el dedo medio En el traste 3 En la quinta cuerda Así Ahí Pero con ritmo Lógicamente, ¿no? Ok Ahí va Ok Y suena bien Lo que es el adorno Lo puedes meter No abuses Y lo quieras meter El adorno en todo Siempre cuando cae el do Porque va a llegar Un momento en el cual Como que ya vas a enfadar Un poquito, ¿no? Pero pues de vez en cuando Ahí para que suene bien Si lo puedes meter Fácilmente Como si nada, ¿no? Ok Pero pues bueno Y luego Otro que puedes hacer Por ejemplo Estás haciendo Para caer al re 7 Puedes hacer las pizadas De Y cae, ¿no? Y igual para el Mi menor 7 Y suena bien Ok Pero pues bueno Prácticamente Es de esa manera Porque me la pueden Dejar aquí En los comentarios Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil Si fuese me apoya Muchísimo compartiendo Y dejando su like Por eso esto ha sido todo Yo me despido Echenle ganas Saludos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!